¿Qué situación ha tenido esta mañana aquí en este lugar? Orden de desalojo por discusión de la corte, del jurado. Cuidado. De acuerdo a la providencia que usted nos iba a informar. Así es. Por favor indíquenos cuál es. El 5 de mayo, la jueza doctora Luisa Isabel Miranda Chávez procede a notificar que utilice la fuerza pública para que desaloje el predio que pertenecía a Luis Óscar Vargas y que perdió en un remate. Esta disposición la jueza ejecuta mediante mandato de la corte provincial. La corte provincial ejecuta un petitorio de doña Arcila, Patricia Toscano Vargas que compra los derechos litigiosos que pertenecía al hermano Rómulo Toscano Vargas. El seguido juicio a Luis Óscar Vargas por el remate que él fue adjudicado y no le entregaban el bien inmueble. Luego vende los derechos a la hermana y ella interpone un recurso de apelación a la corte. La corte da la razón a esta señora Patricia y dispone que entregue el bien material empleando la fuerza pública. La jueza en la providencia del 5 de mayo del 2014 a las 12.45 minutos procede a notificarme y en la que dispone que el desalojo y utilizando la fuerza pública. Eso es todo señor, está ayudando cumplimiento a la providencia de la corte y por mandato de la jueza doctora Luisa Miranda. ¿Qué tiempo ha durado este juicio para llegar a esta conclusión? Bueno, esto ya lleva en sí como nueve años. Hace dos meses le notifiqué a los señores vienen confabiniendo las discusiones legales para que no salgan de la forma que están saliendo que desalojen pacíficamente y lleven sus bienes. No lo han hecho. Y la parte accionante ya se cansó y ha pedido que les entregue el bien inmueble. ¿Cuántos metros tiene el predio? Eso está dispuesto en los documentos. Puede consultarlo si usted. ¡Oh, look!